Hemos hecho una modificación importante en cuanto a generar las distintas áreas de recreación. Hemos incorporado sectores de juegos, un Zoom muy importante que va a permitir a todos los niños poder disfrutar de este espacio porque vamos a generar contenido para que los niños puedan tener dentro de este espacio la posibilidad de recreación. Pero no solamente esto, sino también todos los que practican, realizan prácticas deportivas, todo el contorno de las 9 hectáreas está rodeado por una caminería que va a permitir generar distintos tipos de actividades, además de las prácticas deportivas en los nuevos campos deportivos que hemos generado con una altura acorde a la cota de Belgrano, que es lo que nos va a permitir también mejorar las condiciones de escullimiento, que era un problema que siempre se presentaba en este parque tan importante. Hemos generado también todo un cerramiento perimetral, la iluminación es toda nueva, es decir, vamos a dotar a la ciudad de un espacio muy importante para toda la familia. Era una zona que se inundaba siempre, Intendente, y bueno, no se aprovechaba bien este sector, ¿verdad? Sí, tenía distintos inconvenientes que en este caso se ha resuelto con manteniendo también, y en esto ha trabajado mucho todo el equipo del municipio para mantener y preservar las especies arbóreas que ya se habían desarrollado, y por supuesto sabemos que para poder mantener el verde necesario es importante poder dotar de un sistema de riegos que se está realizando, terminando la caminería y está próximo a finalizar, y por supuesto también, como les explicaba, todas las modificaciones de alturas que se han ido realizando, fundamentalmente entendiendo que se ha tomado Cota Belgrano y que en la calle del fondo del Parque Sur se ha realizado un desagüe importante que conduce las aguas, las interceptas del escurrimiento que proviene del barrio que también ha sido pavimentado, todo el sector colindante ha tenido todo pavimentado, ha quedado su superficie, que obviamente eso mejora todo el sector, dándole unas mejores condiciones para todos los vecinos del sector. ¿Para cuándo está estimada la habilitación de la obra? Estamos calculando entre 30 días aproximadamente, estamos ya en tareas de ajuste y estamos preparando el contenido que es lo que queremos también mostrar cuando lo podamos habilitar.